Muchísimas gracias por darnos todos estos años de sexo, por darnos lecciones de cómo tratar a las mujeres y nada, sobre todo que ha sido un placer para nosotros y aquí en el corazón, vamos a no olvidar que os tengo dentro de mi familia y que sois mis hermanos, cabrones. Bueno tíos, pues un saludo Peña, hay en esos 10 años de caña y de espíritu sano y libre como el que tiene Oscar para todos los lujuriosos, que sois muchos, saludos. Para mí ha sido un honor estar con toda esta gente, haberlos conocido y espero que sean 10 años más, que yo estaré bastante más joven que ellos y espero que tengan los bolsillos mucho más llenos. Venga, gracias tíos. Hail Oscar y Lujuria, un cordial saludo de Lars y Metallion para vuestro décimo aniversario. Hoy estamos en una fiesta de puta madre y hasta la próxima, stay heavy brothers. Hey, uh, yes it's Duff from Loaded, Jeff, and we want to say happy fucking 10 years to Lust and uh, hope you guys have 10 or 20 or 30. No, not 30, you guys will look too old by then, but at least 20 more years. Don't go 30, don't go 30, go, go 20 more years and you'll be fine. Happy birthday, happy anniversary. Knock on me, knock on. See ya. Hola Lujuria. Uh, un fuerte abrazio en Vesco 10th Anniversario, from Gravedigger and especially from Mr. Chris Maltela. Oscar del Vodka, you are the greatest and sois grande. Happy birthday. Maria Martillo se llamó y fue la reina del amor y virtud libre. Hola amigos de La Jolla, un fuerte abrazo y congratulations por vuestro décimo aniversario, por el Futuro Rock'n'Roll. Hey guys, this is Dorofesh and I wish you all the best for your 10 years anniversary. Un saludo amigos, your great rock on, and I'll see you soon. La pregunta del millón y que seguramente la madre de Oscar estará viendo este vídeo y deseando saberlo todavía es cuánto se ha gastado su hijo en tatuajes. Será en el siguiente vídeo cuando creo que lo va a desvelar. María Martillo se llamó y fue la reina del amor viviendo libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal,표播u y activa la marcha! Igual que hizo Aznar cuando era novio con la otra botella. ¡A tomar por culo! Hemos venido desde Segovia para dedicar esta canción a los universitarios y las universitarias de Mediaterra y para decir a nuestro querido presidente que no se apagan las ideas con la porra, si nos tocan los cojones, vamos a seguir luchando, ¿por qué no pedís otra, hombre? Anoche me pasó lo mismo, lo hice tomar, que tampoco me pidieron otra, joder, vaya dos noches que llevo. Tanto meterse con el papa, con la religión y con Dios nos ha castigado, pero nos suda la polla, a tomar por culo el papa, la religión y Dios, si tienes huevos, castígame otra vez, que estoy aquí con dos cojones.